Bueno, hemos formado este chocolate literario debido a que queremos promover el disfrute de textos recreativos de diversos autores, tanto nacionales como internacionales, pero sobre todo los locales, los nuestros. Y bueno, concientizar a nuestra comunidad educativa, que no son solamente los alumnos, sino también maestros y padres de la importancia de la lectura y sobre todo la lectura reflexiva. Entonces este evento se hizo precisamente porque sabemos que estamos en una comunidad que no solamente es vulnerable en lo económico, en lo social, sino en lo cultural. Bueno, nuestra comunidad no está acercada a la lectura, no está acostumbrada a estas prácticas y es precisamente esto lo que queremos promover, que nuestra comunidad cada vez se acerque más a estos espacios y entienda que no hay que tener cierto nivel económico para ser culto, por ejemplo. Queremos también que los chicos, que los alumnos entiendan que no hace falta tener cierta edad o igual cierto nivel socioeconómico para ser autor, para ser escritor. Esos autores que están ahorita acompañándonos son autores subcalifornianos, autores como yo, como tú, como estos chicos que están aquí. Y creo que eso puede motivarlos a que ellos en algún momento, en algún espacio en esta escuela, donde trabajamos muchas prácticas de lectoescritura, ellos entiendan que pueden también convertirse en autores como estos que estamos escuchando. Entonces, pues es un evento organizado con mucho cariño por todos los compañeros de aquí de la escuela. Y bueno, lo único que nosotros esperamos es que ellos se sientan atraídos por la lectura y que de a poco vayan mejorando esta práctica en su persona. Procuramos organizar este evento anualmente debido a que implica, bueno, interrupciones de clases, hay que preparar a los chicos y a veces esto es complicado para los maestros. Pero sí queremos hacerlo por lo menos una vez por año y ya lo hemos hecho en años anteriores y que no se pierda esta costumbre, que se convierta más en una tradición, no solamente para nosotros como colectivo docente, sino para nuestros chicos y en general para la comunidad escolar. ¡Suscríbete al canal!